¿Estos sitios peruanos, declarados por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, merecen realmente serlo? Esa es la pregunta que nos lleva a un recorrido fascinante por estos lugares que Perú guarda celosamente, reconocidos a nivel mundial por supuestos valores excepcionales. Pero, ¿realmente tienen esos valores tan resaltados? Mejor partamos de otra pregunta hasta que podamos llegar a una conclusión. ¿Qué es exactamente un sitio Patrimonio de la Humanidad? Pues bien, la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, establece que los sitios Patrimonio de la Humanidad son lugares de importancia cultural o natural extraordinaria para la herencia común de la humanidad. Estos sitios pueden ser monumentos, ciudades históricas, paisajes naturales o incluso rutas culturales. Para ser declarados como tal, deben cumplir con rigurosos criterios que evalúan su autenticidad, integridad y su valor universal excepcional. En el mundo existen más de 1.100 sitios declarados Patrimonio de la Humanidad. Perú, un país de rica herencia histórica y cultural, cuenta con 13 de estos sitios. Pero nuevamente la pregunta que nos impulsó a producir este video. ¿Estos 13 sitios Patrimonio de la Humanidad en Perú merecen serlo? Vamos a desentrañar uno a uno estos lugares, pero antes de entrar de lleno en el tema, nos ayudas mucho regalándonos un like y suscribiéndote al canal. Nada te cuesta y para nosotros es muy importante para continuar produciendo contenido de alto valor, como este video que has comenzado a ver. Centro Histórico de la Ciudad de Arequipa, Patrimonio de la Humanidad desde el año 2000. Una ciudad blanca esculpida en Sillar, ¿merece ser Patrimonio de la Humanidad? Arequipa, conocida como la Ciudad Blanca por sus edificaciones de Sillar, una piedra volcánica blanca, es un ejemplo destacado de arquitectura colonial española. Su centro histórico, con magníficas iglesias, monasterios y casonas, refleja una combinación única de influencias indígenas y coloniales. La Plaza de Armas, la Basílica Catedral y el Monasterio de Santa Catalina son joyas arquitectónicas que muestran la riqueza cultural y religiosa de Arequipa. Este centro histórico no solo es un testimonio de la historia colonial de Perú, sino también un vibrante núcleo cultural que merece ser reconocido como Patrimonio de la Humanidad. Centro Histórico de Lima, Patrimonio de la Humanidad desde 1988. Una joya colonial en la costa del Pacífico. ¿Merece ser Patrimonio de la Humanidad? Lima, la Ciudad de los Reyes, fundada por Francisco Pizarro en 1535, es un mosaico, de Historia y Cultura. Su centro histórico es un reflejo de esplendor virreinal, con majestuosos edificios coloniales que aún se mantienen en pie. La Catedral de Lima, el Convento de San Francisco con sus catacumbas y la Plaza Mayor, son solo algunos de los ejemplos de la riqueza arquitectónica y cultural de esta ciudad. Lima no solo es un testimonio de la historia colonial, sino también un vibrante centro cultural que justifica plenamente su inclusión en la lista de Patrimonios de la Humanidad. Ciudad del Cusco, Patrimonio de la Humanidad desde 1983. El corazón del Imperio Inca. ¿Merece ser Patrimonio de la Humanidad? Cusco, la antigua capital del Imperio Inca, es un lugar donde la historia palpita en cada calle y cada piedra. Su impresionante arquitectura, que combina construcciones incas y coloniales, es un testimonio de su rica herencia cultural. La Plaza de Armas, el Coricancha y la Catedral de Cusco son solo algunos de los monumentos que hacen de esta ciudad un lugar excepcional. Cusco no solo es un reflejo del esplendor incaico, sino también un centro cultural vivo que conecta el pasado con el presente, justificando plenamente su designación como Patrimonio de la Humanidad. Ciudad Sagrada de Caral Supe, Patrimonio de la Humanidad desde el año 2009. El testimonio de una civilización milenaria. ¿Merece ser Patrimonio de la Humanidad? Caral, la ciudad más antigua de América, es un impresionante testimonio de la civilización Caral, que floreció hace más de 5.000 años. Este sitio arqueológico con sus grandes pirámides, plazas y viviendas, revela una sociedad avanzada con conocimientos en arquitectura, agricultura y astronomía. Caral no es solo un testimonio de una de las civilizaciones más antiguas del mundo, sino también un ejemplo de desarrollo sostenible. La importancia histórica y cultural de Caral y su contribución al entendimiento de las civilizaciones antiguas, justifican plenamente su inclusión en la lista de Patrimonios de la Humanidad. Complejo Arqueoastronómico de Chanquillo, Patrimonio de la Humanidad desde el año 2021. Un antiguo observatorio solar, ¿merece ser Patrimonio de la Humanidad? El Complejo Arqueoastronómico de Chanquillo, situado en el desierto de la costa norte de Perú, es uno de los observatorios solares más antiguos del mundo, datando del siglo IV a. Este sitio, con sus trece torres alineadas en la cresta de una colina, permitía a los antiguos habitantes observar el movimiento del sol a lo largo del año. Chanquillo es un testimonio del avanzado conocimiento astronómico de las culturas preincaicas y su capacidad para integrar la astronomía en su vida diaria. La singularidad y el valor científico de Chanquillo justifican plenamente su designación como Patrimonio de la Humanidad. Líneas y geoglifos de Nazca y Palpa, Patrimonio de la Humanidad desde 1994. Un misterio en las arenas del desierto, ¿merece ser Patrimonio de la Humanidad? Las líneas de Nazca, enormes geoglifos trazados en el desierto de Nazca, son uno de los mayores enigmas arqueológicos del mundo. Estas líneas que forman figuras geométricas, animales y plantas, solo pueden ser apreciadas desde el aire. Su propósito y método de construcción siguen siendo un misterio, pero se cree que tenían significados rituales o astronómicos. Estos geoglifos no solo son una maravilla visual, sino también un testimonio del ingenio y la espiritualidad de la cultura Nazca. La singularidad y el misterio que envuelven a las líneas de Nazca justifican plenamente su designación como Patrimonio de la Humanidad. Parque Nacional de Huascarán, Patrimonio de la Humanidad desde 1985. Un refugio de biodiversidad y paisajes espectaculares. ¿Es digno de ser Patrimonio de la Humanidad? El Parque Nacional de Huascarán, ubicado en la Cordillera Blanca, es el hogar del pico más alto de Perú, el Huascarán, que se eleva a 6.768 metros sobre el nivel del mar. Este parque es un paraíso para los amantes de la naturaleza y los aventureros, con glaciares, lagunas turquesas y una biodiversidad impresionante. Es hogar de especies endémicas y en peligro de extinción, como el oso de anteojos y la vicuña. La impresionante belleza natural y la importancia ecológica del Parque Nacional de Huascarán, lo hacen un sitio invaluable para la humanidad, justificando plenamente su designación como Patrimonio de la Humanidad. Parque Nacional de Manú, Patrimonio de la Humanidad desde 1987. Un paraíso de biodiversidad en la Amazonía. ¿Es digno de ser Patrimonio de la Humanidad? El Parque Nacional de Manú, uno de los lugares más biodiversos del planeta, se extiende desde las llanuras amazónicas hasta los Andes. Este parque es un refugio para una increíble variedad de flora y fauna, incluyendo especies raras y en peligro de extinción como el jaguar, el oso hormiguero gigante y el guacamayo escarlata. La riqueza biológica del Manú es vital para el equilibrio ecológico de la región y del mundo. Este sitio no solo es crucial para la conservación de la biodiversidad, sino también un invaluable laboratorio natural para la investigación científica, justificando plenamente su designación como Patrimonio de la Humanidad. Parque Nacional del Río Aviseo, Patrimonio de la Humanidad desde 1990. Un crisol de naturaleza y arqueología. ¿Merece ser Patrimonio de la Humanidad? El Parque Nacional del Río Aviseo, ubicado en la región de San Martín, es un sitio que combina la riqueza natural con un patrimonio arqueológico notable. Este parque alberga numerosas especies de flora y fauna, muchas de ellas endémicas y en peligro de extinción. Además, en su interior se encuentran sitios arqueológicos que datan de la época preincaica, incluyendo impresionantes estructuras y artefactos. La combinación única de biodiversidad y patrimonio cultural del Parque Nacional del Río Aviseo, lo convierte en un sitio de importancia mundial, justificando su designación como Patrimonio de la Humanidad. Kapak Ñan, Sistema Vial Andino, Patrimonio de la Humanidad desde 2014. Una red de caminos que unió a un imperio. ¿Merece ser Patrimonio de la Humanidad? El Kapak Ñan es una impresionante red de caminos que se extiende a lo largo de más de 30.000 kilómetros, abarcando seis países sudamericanos. Este sistema vial, construido por los incas, fue esencial para la cohesión del vasto imperio incaico, facilitando el comercio, la comunicación y la administración. En Perú, algunos de estos caminos atraviesan paisajes andinos y conectan sitios arqueológicos significativos. Este intrincado y monumental logro de ingeniería es un testimonio del ingenio y la organización de una de las civilizaciones más avanzadas de la historia precolombina, y su inclusión en la lista de Patrimonios de la Humanidad celebra su importancia histórica y cultural. Santuario Histórico de Machu Picchu. Patrimonio de la Humanidad desde 1983. Un misterio envuelto en las nubes de los Andes. ¿Merece ser Patrimonio de la Humanidad? Machu Picchu, la emblemática ciudad inca, es un lugar de ensueño que desafía la comprensión. Ubicada en lo alto de los Andes, esta ciudadela, construida en el siglo XV, es un prodigio de arquitectura y planificación urbana. Sus terrazas, templos y plazas, rodeados de una exuberante vegetación, son testimonio del genio de los incas y de su profunda conexión con la naturaleza. Machu Picchu, no solo es un símbolo de la cultura inca, sino también un ícono global de la majestuosidad y el misterio de las civilizaciones antiguas. La importancia histórica, cultural y espiritual de Machu Picchu, justifica plenamente su designación como Patrimonio de la Humanidad. Sitio Arqueológico de Chavín. Patrimonio de la Humanidad desde 1985. El centro religioso de una antigua civilización. ¿Es digno de ser Patrimonio de la Humanidad? El sitio arqueológico de Chavín, situado en los Andes centrales, es uno de los centros culturales más antiguos de Perú, datando de aproximadamente 1200 a.C. Este complejo, con sus templos, plazas y galerías subterráneas, fue un importante centro de culto y peregrinación para las culturas preincaicas. Las enigmáticas esculturas de piedra y los intrincados sistemas de drenaje subterráneos son testimonio del avanzado conocimiento de la cultura Chavín en arquitectura, hidráulica y religión. Chavín no solo es un reflejo del desarrollo cultural y espiritual de las primeras civilizaciones andinas, sino también un sitio de gran importancia histórica y arqueológica, justificando plenamente su inclusión en la lista de Patrimonios de la Humanidad. Zona Arqueológica de Chan Chan Patrimonio de la Humanidad desde 1986 La capital del Reino Chimú ¿Merece ser Patrimonio de la Humanidad? Chan Chan, la ciudad de barro más grande del mundo, fue la capital del Reino Chimú en la costa norte de Perú. Este impresionante complejo, con sus enormes palacios, templos y plazas, es un testimonio del poder y la sofisticación de la cultura Chimú. Las intrincadas decoraciones en relieve que adornan las paredes de sus estructuras reflejan una sociedad altamente organizada con avanzados conocimientos en hidráulica y agricultura. Chan Chan no solo es un ejemplo excepcional de urbanismo y arquitectura precolombina, sino también un símbolo de la riqueza cultural de Perú. La importancia histórica y cultural de Chan Chan justifica plenamente la designación como Patrimonio de la Humanidad. Cada uno de estos sitios, con su rica historia, biodiversidad y patrimonio cultural, es un reflejo de la grandeza de Perú y su contribución al patrimonio mundial. Desde la majestuosa Ciudadela de Machu Picchu y las enigmáticas líneas de Nazca, pasando por los impresionantes parques nacionales y las antiguas ciudades de barro, estos lugares nos recuerdan la diversidad y riqueza del legado que hemos recibido y que debemos proteger para las futuras generaciones. Sin duda, cada uno de ellos merece ser celebrado como Patrimonio de la Humanidad, no solo por su valor intrínseco, sino por el inestimable testimonio que brindan de nuestra herencia común. ¿Y tú, qué opinas? Te leo en los comentarios. Además, regálanos un like, suscríbete al canal y comparte este video en tus redes sociales. Pronto, volvemos con más.